Este jueves estudiantes del Liceo Pacífico Sur en Ciudad Cortés y del Colegio CTP de Osa se manifestaron en sus instituciones porque no están de acuerdo con las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación Pública. En el Colegio de Ciudad Cortés los estudiantes cerraron con candados y cadenas los portones, no dejando entrar los buses ni a los docentes. Yo opino que la verdad estamos haciendo un trabajo excepcional porque nos van a hacer pruebas estandarizadas y nosotros no estamos preparados porque no hemos sabido qué va a salir en estos exámenes y de ahí uno puede repetir porque la nota vale 40% de los exámenes y uno no está totalmente preparado porque uno no sabe qué tipo de materia va a salir en esos exámenes. Y es complicado porque algunos estudiantes puede que pierdan esas pruebas y si las pierden, ¿qué va a pasar? Van a repetir el año y van a seguir pasando año por año lo mismo o tal vez no, pero eso es lo que estamos peleando. Estamos peleando por nuestro derecho de saber un poco más de información, que nos preparen más porque no es culpa de los profesores, sino que es culpa también del MEP. Los profesores no tienen nada de culpa porque los profesores ni siquiera saben qué información también va a salir en esos exámenes estandarizados. Los profesores algunos no están capacitados y aquí en este liceo apenas son dos, dos los que están un poco capacitados. Y imagínense que la vez que hicimos la prueba modelo se bloquearon usuarios, estudiantes. Entonces ahora no los pudieron hacer la prueba modelo y ahora que se suponía que si hacían esta no hacían la otra y todo ese desorden. Entonces hay que tener un poco de disciplina y un poco de empatía y entendimiento que si uno a veces no puede algo mejor ayudar, ayudar a salir adelante y decir, no, esto nosotros no lo sabemos hacer y para que uno pueda resolver esas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, yo en lo general, digamos, nosotros siempre pedimos temarios, mi sección y todo eso. Y di, uno pide temarios y nos dicen, chiquillos, aquí se los mando. Pero di, ya nos cambiaron los temas, nos cambiaron las fechas, nos cambiaron esto. En bachillerato había un mes de descanso que usted podía ir a día, después salía al cole, tenía ese descanso y llegase a las pruebas. Ahora nosotros nos pegan las pruebas, digamos, esta semana tenemos pruebas normales y después las pruebas desandalizadas. La verdad es que habíamos escuchado que ya nuestro director regional nos había informado y nos tenía al tanto de que había manifestaciones a nivel país, pero el día que iba a hacer, este, gracias a Dios aquí no se dio nada, entonces pensamos que no iba a suceder nada. ¿Cómo nos toman ustedes? ¿Cómo se sigue? ¿Y ahora? Lamentable, porque el derecho a los estudiantes a que vengan al centro educativo, al servicio de alimentación se ve afectado, todo el proceso educativo se ve afectado por esta manifestación. Yo sé que tienen el derecho a hacerlo, pero hay mucha desinformación. En el Colegio Técnico Profesional de Osa, en Palmar Norte, también se cerraron los portones, no permitiendo el ingreso a los docentes y estudiantes. La fuerza pública se hizo presente para dialogar con los estudiantes en los diferentes centros educativos, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo con los manifestantes, por lo que en ambos colegios se tomó el acuerdo de mandar a los estudiantes a sus casas en los buses, porque varios padres de familia llamaron a los directores preocupados por sus hijos cuando se enteraron de estas manifestaciones. Ahora se está a la espera de los acuerdos que vayan a tomar por parte del Ministerio de Educación Pública.